Música 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 Ay, ay Cómo me duermen, cómo me duermen Cómo me duermen, gente extrajera a bailar Cómo me duermen, cómo me duermen Cómo me duermen, que te saque la maldad Que te empiecen a ク taka Cómo me duermen, cómo me duermen Cómo me duermen, que te saques la maldad Cómo me duermen, cómo me duermen Cómo me duermen, que te empiecen a malsar ¡Suscríbete al canal!